No solo eso, sino nuestro gobernador con una idea muy brillante ha ampliado esa oferta y en el plan de desarrollo del noroeste aquellos alumnos, para que ustedes, seguramente aquellos que conocen el norte saben lo que estamos hablando, hay pueblos muy pequeños, comunas muy pequeñas y a veces hay parajes que no tienen más de 6 o 7 viviendas y entre ellas están a lo mejor a 1 o 2 kilómetros. A esos niños poder estudiar es un sacrificio enorme. Nuestro gobernador ha previsto para aquellos que sean abanderados de los colegios del norte y el oeste de la provincia de Córdoba un premio de 15.000 pesos para incentivar a todos aquellos chicos que ese esfuerzo y ese sacrificio que puedan hacer durante el año lo puedan materializar en esta ayuda económica para que puedan seguramente adquirir una computadora, algún elemento que pueda serle útil para seguir estudiando. Y los demás programas que la verdad que son muy exitosos se mantienen vigentes y nosotros también desde nuestro ministerio la verdad que año tras año y en los últimos años lamentablemente por factores que están vinculados a lo climático que normalmente uno en un presupuesto pone sobre programas establecidos. Así que cuando ocurren estos fenómenos que todos los años, bueno nosotros el año pasado nos ha tocado acá en Belville, Ballestero, este año en el norte de la provincia de Córdoba, siempre estamos asistiendo a todos aquellos vecinos que pasen por una dificultad que es para nada agradable. ¿No? Quién Excuse!